Che, 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 sé que no ha empezado el vídeo y sé que esto es súper molesto y más en un canal pequeño, pero si te gusta el vídeo o aunque sea el cómo me comporto, por favor darle a suscribirse. Muchas gracias por escuchar esto y simplemente empecemos con el vídeo. Let's go. Este es del móvil, ah vale, para la gentusilla de YouTube, lo siento. Pero no va a permitir que me vuelva a pasar lo mismo, o sea, de hecho así se tiene que ver mucho mejor, ¿verdad? No, no se escucha desde la tele. Si tienes conectados los cascos a la Play no se escucha en la tele. Vale. Es que por lo que sea, es el ordenador que ya está viejo, ¿sabes? Pues... para la gente de YouTube lo siento, pero hay una cosa del capítulo anterior que no vais a poder recuperar. Vale. Porque no, no, no me va a dejar, ¿sabes? No, no quería hacer eso. ¡Coño! Vale, voy a dar vuelta completa. A ver. Pero entonces... Es que claro, hay que tener en cuenta... Que si... Si no puedo hacer desde el PC, no puedo hacerlo desde el Nao, ¿sabes? Ya normal, porque yo no tengo los drivers instalados, actualizados en el PC. Ya estoy dentro de Ordinate Academy. Es una operación más pequeña de lo que esperaba. A ver si encuentro la forma de acabar con ellos. Así se habla. Vale. La putada, como se corta el directo, se corta de verdad. O sea, si se corta, avisa al instante. Un rollo... ¡Eh, eh, eh! Que no funcione. Nada más ver que se ha cortado. Porque como siga y tal, aquí ya sí que no es un... Bueno, lo estaba grabando, así que da igual. No, porque no puedo grabarlo. Porque hasta que no tengo una capturadora mejor que la que tengo. No, es que yo tengo puesto eso. Eh... Tengo un margen de cinco minutos para recuperar el directo. Tú, si... Si ves el... La pantalla en azul, quiere decir que se ha cortado. Eh... Con la cabeza esa. Eso quiere decir que se ha cortado sí o sí. Hola, buenas. Ah, vale. Ah, perdón. Vale. Vale. Sí. Una tragedia. ¡Qué cajones! ¡Qué cajones! ¡Qué cajones! ¡Qué cajones! Tengo muchas preguntas. Además, el FBI quiere el visto bueno para identificar a hackers incluso si no existen pruebas de que hayan cometido actos delictivos. Defensores de la libertad de información afirman que esta petición pone en peligro las libertades civiles. El F... ¡Oh! ¡Qué cajones! Bueno... Yo no quería matar gente, pero... ¡Ah! ¡No hay los disparos! ¡Vamos para allá! ¡Central! ¡Mandadnos más unidades! ¡Ah, no, pues nada! ¡Un accidente! ¡Manden una ambulancia! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Olé! ¡Vamos a disparar! ¡Están disparando! ¡Están disparando! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿No puede saber que este hijo de puta? El psico lo sabe. Te me calmas un poco, ¿no? Han sido exterminadas. Bueno, al menos su material. Les has cortado la cola, pero esos fanáticos de la transparencia están ganando seguidores. Pronto estarán buscando nuevas víctimas. Deadsec los estará esperando. ¡No vemos al sospechoso! ¡Seguimos buscando! ¡Buscadlo! Hay que encontrar a ese mío. ¡No me estás viendo! ¡No me has visto! ¡Yo no he visto! ¡Se ha enviado en todo terreno tras el sospechoso! ¡Vale! No tengo secundarias. ¡No tengo secundarias! ¡No, no tengo secundarias! ¡Vale! Ah, pues yo pensaba que acabando con las ratas Bueno, pues el icono tiene pinta de que es este La misión Vale Luego, si consiguiese, en verdad Tengo unas ganas de que salga la Play 5 De que salga el Valhalla Tengo unas ganas de que salga tantas cosas Me estreso Es un puñado de perdedores que solo dicen bobadas De los defensores de vuestro libre albedrío En realidad, solo dos stripkibis Desesperados por ser populares Pero ya estoy alta Yo voy a dar a la SEC una lección Y de hecho, si creéis que no, 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 no ¿Puedo destruir vuestro sistema? Bueno, en su caso, dejó que me presente ¿Qué tía más rara? Dime que solo es Mimi Solo es Mimi Estamos quitando a los felinos Josh está forzando la cripto clave a lo bruto ¡Cierra la puta boca! Bueno, ¿qué? ¿A la guerra por esto? Sí, esos trolls no nos arrastrarán a su cloaca ¡Deadsec no se acojona! ¿Y qué? ¿De qué sirve entrar en guerra con ellos? Ni nos dejarán en paz, ni cambiarán nada ¡Nos han entrado! ¡Y una mierda! Escuchadme Primate no nos va a joder ¡Seamos más listos! Vale Primate vende vulnerabilidades día cero Sí, a los putos gobiernos A Bloom, a Noodle Incluso a los terroristas O a los Sons of Ragnarok ¿Qué? Claro, los Sons of Ragnarok Ofrecen sus servicios a los Sons of Ragnarok Joder Así averiguaremos todo sobre ellos y sus negocios No agacharemos la cabeza ante nadie Ellos, tío, ¿qué haces? Es la guerra Aparta Voy a poner el mensaje en los canales secundarios Tendrán enemigos con información Vamos a empotrarnos a esos cabrones Sigue con lo de Mimi Yo iré a hablar con Leni ¿No? Le gusta pasarse por ese club de Castro Lo conozco Ojalá O sea En cuanto Llega a los Mil subs En Youtube ¿Vale? Pongo anuncios de 30 segundos Pongo anuncios Dejanos Ah, vale Pensaba que cuando habías dicho Lo de 5 anuncios Es que ya habías pasado los 5 anuncios Vale Lo que estaba diciendo Que cuando llega a los 1000 subs De Youtube Pondré solamente anuncios De 30 segundos Si Mola Que buena pinta Lista para el chip Espera Lo saboreo Mira un capullo Di Cuantos perritos falderos tienes Deseando craquear lo incraqueable Al Cesar lo que es del Cesar Eh Quieres que te lo pida Por favor Podrías darme la clave Y cada uno a lo suyo ¿Qué? Es ransomware Mamonazo Entonces ¿Qué quieres? Eh Que hagáis Uno de esos vídeos Ridículos Vuestros Vaya No sabía que fueras Una seguidora Queréis que os adore esa chusma Pues no conmigo delante Joder Quiero Una retransmisión pública Que anuncie Que Deathsec No se merece Ni siquiera Dos segundos De nuestra atención Y adornado Y con lágrimas ¿Eso es todo? Claro Por ahora Si no lo haces Empezaré a decir nombres Oh Eso es Nombres Identidades Un verdadero ¿Quién es quién? Capullo Mierda Parece que no nos dejas Alternativa Exacto Eso es Así que por qué no Os portáis bien Y hacéis el vídeo Que quiero Mmm Um Que publiquemos un vídeo Difamándonos a nosotros mismos Pues va de puto culo Lo que vamos a hacer Es mandarle un mensaje Vamos a reventar su mierda Los Sons han contratado A Prime Aid Para usar malware en cajeros Pues a reventar la banca Lo gestionan A través de su club principal Ronda Steiner Mandaría a Gully A echar un ojo por la zona Reúnite con él cuando llegues Una dirección Y es hacia adelante Y como protagonista La IA del coche Pinta brutal Bueno Molaba La Verdad Jimmy gracias por venir Jimmy Sisker La estrella de Cyber Driver Muy pronto en los mejores cines Al final la película se hizo O se va a hacer Oh eso no lo sabía yo Bueno Y eso cuando Cuando llegue a los Mil en En Youtube Voy a A poner aquí De De 30 segundos Y ya está Sabes Es que el problema De los anuncios que hay Es que no salen siempre O sea Son aleatorios Entre todos los streamers Que estén en el momento Eso es como las calidades Yo normalmente No pongo una calidad Muy muy alta Porque no todo el mundo Tiene buen internet Suelo ponerlo siempre A 720 Si fuese Partner Pues lo pondría A 1080 Y ya está Porque me está persiguiendo el jugador, no me gusta que me persigan Vale Vale, me voy a poner ¿Sabes lo que me va a poner, no? A ver si puedo Todavía no puedo ¿Qué necesito? Pasando ¡Olé! ¡Olé! Ahí están los cajeros Destruye las máquinas, como te parezca Vale, 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 vale Ok, tío, ningún problema, lo siento ¿Cuándo pasamos ahora? Sí, está bueno Mi padre acaba de llamarme, ¿y eso? Voy a palmarla Voy a palmarla porque estos han aparecido aquí Estos son los que me han llevado Pues vaya ¿Sabes lo bueno? De hacer directo desde aquí Fiestero, estamos en el bar en Sausalito Vente ya Volando voy Que puedes hablar de lo que quieras No vas a leer en Youtube Tienes cierta libertad Como te parezca Esos idiotas siguen metiéndose Acabemos con ellos, vamos Vale Vale Tenemos un intruso Fija por él Sí, entendido ¿Cómo pasamos? Y voy a hackear esto Y voy a hackear esto Hola No, esto es una cámara Suelta la Suelta la Que joyas Eh, nos han avisado De que tenemos competencia Envío un mensaje Vale Vale, 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 vale No, 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 no ¿Qué está pasando? Me voy a palmar ¿Te has buggeado? No Yo Yo Buggearme ¿Con quién crees que estás hablando? Anda Huevos Porque el color del coche va cambiando No es una Real Gang Ahí están los cajeros ¡Hijo puta! No se puede matar a alguien así Oh ¡No! ¡Me buggeé! ¡Ayuda! Bueno, pues nada Los halcones los han localizado Os mando sicarios Vale El primero quiero que sea limpio Están intentando bloquearnos ¡Suscríbete! ¡No, el puto perro otra vez no! ¡No, el puto perro otra vez no! ¡No, el puto perro otra vez no! Ah, perdón, no era contra vosotros eso, la verdad ¿Por qué no disparas, hijo de puta? ¡No, el puto perro otra vez! Hola, buenas ¿A qué te huele? ¡Que, hijos de puta! Ahí están los cajeros ¿Qué queréis? ¿Quieres esto? ¡No, el puto perro! ¡No, el puto perro! ¡Y tú también por beber aquí! ¡Ven! ¡Alguien más! ¡No, el puto perro! ¡No, el puto perro! ¡No, el puto perro! ¡No, la nanotecnología, capullo! ¡Guapo! Y aquí tenéis una lista de reproducción con vídeos parecidos y un vídeo aleatorio de de mi canal y recordar suscribiros y a disfrutar ¡Lobo, cadambio y corto! ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!